Desde la presidencia de la República se dio a conocer el decreto con el que el presidente Gustavo Petro da por finalizado el cese al fuego con la guerrilla del ELN. John López, nos conectamos nuevamente con usted. Daniela, es que precisamente este nuevo decreto se firmó luego de la molestia que hiciera pública la guerrilla del ELN por el anuncio que hizo el gobierno nacional del cese al fuego bilateral a finales del mes de diciembre. Según el presidente Gustavo Petro, en su momento ese anuncio se hizo para suspender la afectación humanitaria que tenía la población civil por el conflicto armado que se presentaba en diferentes zonas del país. Con la firma del decreto 004, el presidente Gustavo Petro dio por terminado el cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional. Suspender el fuego bilateral y temporal de carácter nacional entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional. También ordenó a las fuerzas militares reanudar las acciones contra los integrantes de ese grupo guerrillero. Ordenar la reanudación de operaciones militares ofensivas y operativos policiales en contra de los miembros del ELN. Según la presidencia de la república, el decreto busca garantizar la seguridad de la población civil. Se continuará con el cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la fuerza pública de preservar la integridad del territorio nacional. Esta decisión se da a pocos días del inicio de la segunda fase de diálogos entre el ELN y el gobierno nacional. También estaría pendiente una reunión extraordinaria entre las partes antes de volver a la mesa.